¿Cómo hacer un parking casero por 45 dólares? Se me mete dos tetas Estamos entrando en la calle de las Mofetas Como Carmen Salsa Aquí ya me ha abierto Pau Pues le preguntamos al casero El casero nos dijo que sí Mirad por favor la pinta de la tarta Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Para los que no me conocen mi nombre es Raquel Y para los que ya me conocéis bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy es un día especial Porque no era un día especial Era un domingo de trabajar Estoy delante del ordenador Porque Pau tenía cosas que hacer del trabajo Y yo también, llevamos una semana de no parar Y entre que han estado aquí Lidia y Jorge, el carnet de conducir Que nos han hecho, o sea el práctico Que he tenido que ir tres veces Tenéis un vídeo de eso así que Si no lo habéis visto Id a verlo porque ha sido una semana Súper intensa Eso nos ha hecho perder tiempo Y estamos como agobiados Y queríamos como hacer como un clean up Dejar cosas preparadas para la semana Básicamente para entre semana ir más tranquilo Me estoy quedando sin batería Así que voy a ir por una batería Yo estoy aquí, todavía nos ha apagado A ver, ya estamos otra vez Que eso, que queríamos organizarnos la semana No sé cuánto Como para estar más tranquilo Y aquí estoy yo con mi pedazo de lista De cosas que tengo que hacer Y nada, luego queremos pues eso Estar tranquilitos el domingo Igual hacer algo en la terraza Porque tenemos que poner una carpa para el coche Y queremos instalarla hoy Va a ser un día casero Pero como a gustico Relajado Un domingo básicamente Voy a terminarme el café Y voy a seguir trabajando La una y media de la tarde Como súper pocas calorías Con ingredientes súper limpios Así que están buenísimas Y me apetece mucho comer eso Y beberme una lata de esas Ahora os la enseño También tengo que organizar un poco en casa Porque mirad lo que tengo aquí Ropa tendida Tengo también ganas de ver Cómo va a quedar lo del coche Ahora os cuento lo del coche Pero que cuidar las cosas Y me hace ganas de ver Cómo va a estar puesto y todo A ver qué tal Venga, me voy a levantar Hola Feliz día de la madre Acabo de meter las patatas ahí Mientras se hacen Que tardan como 15-20 minutos Mirad Es que mirad Qué monas son Súper, súper, súper Súper monas Tengo, voy a poner para un Como un gusto Una barriga saludable Y es una soda Que realmente la soda Es como un refresco Con probióticos Y los ingredientes están súper bien Esto puedo beberme ahora Realmente la de Fresa con limón Ya la he probado Que está buenísima Y esta de frambuesa y rosa No, así que voy a beberme esta Puede ser mi favorita Yo voy a probar la de fresa Que está muy buena Había probado una de limón Con jengibre Muy buena Súper, súper, súper rica Y luego es que no me la voy a poner Ni en vaso Ni nada Porque mirad Qué monada Y el otro día hice Como si fuera carne en salsa Pero con lentejas Se lo dio a una chica en Youtube A una australiana Que se llama Elsa Que se lo hacía a su niño Y dije tengo que probarlo Y lo hice el mismo día Que vi el vídeo Y nos encantó Y entonces le he dicho Pues si quieres lo hacemos Con patata, patata Tipo patata frita Nos ponemos un huevo Y como esto queda muy poco Así también lo gastamos Y eso es lo que vamos a comer Como carne en salsa Huevos fritos y patata Un plan Vamos, no puede ser más de domingo Hoy como es el día de la madre En España Hemos estado hablando Con nuestra mamá Bueno, hablamos todos los domingos En realidad Todos los días Pero hoy era extra necesario Y bueno, pues eso Mensajes, abuelas, citas, todo Ya están todos esos deberes hechos De hecho España se está yendo a dormir Y aquí el día de la madre no es hoy Es el domingo que viene A todas las mamás Que estéis viendo este vídeo Felicidades A todas las que queráis ser mamás Felicidades también A todas las que seáis mamás Perronas como yo Felicidades también A todas las que seáis mamás De gatos Felicidades también Si alguien tiene una mofeta En su casa Felicidades también En fin, a todos Enhorabuena Mira Gigi Gigi, ya busca ¿Qué pasa? ¿Busca algo? Mira, esto es lo de las lentejas No tiene muy buena pinta Pero os prometo que está buenísimo Y mi bebida Prueba la Pau Esta es otra Esta es otra Otro sabor Ahí, está súper rico Está muy rico Está buenísimo ¿De qué más? De fresa y rosa pone Y tiene solamente No es de fresa Es de raspberry Raspberry, sí De mono Esta tiene 20 calorías La del otro día tenía 15 Es que nada, tío Una Coca-Cola Tiene muchas más ¿Quieres poner las papas en el plato Y así ponerse el huevo encima? Sí ¿Plato o bol? ¿Plato no? Eh, de estos Igual Acabamos de terminar de comer Hemos estado un buen ratillo Ahí fuera súper a gusto Hemos estado hablando Con nuestra amiga Aina Que fue la que nos presentó De hecho Y ahora nos vamos a hacer Un cafelito Y hay tartas Porque ya os conté en el vídeo Ayer que Kike nos obsequió Con 500 millones de trozos de tarta La empezamos anoche ¿Quieres empezar con la otra? ¿La de esta me gusta mucho? No, a mí también me gusta mucho esta Sí Es tartas de chocolate Sin harina Y está Madre como está La voy a abrir La voy a poner en un platito Más mono Mirad por favor La pinta de la tarta Increíble Súper, súper rica Esta es la parte que a mí no me gusta tanto El mousse A mí me gusta más Lo que es el bizcocho Que no sé cómo lo han hecho Vale, pues ya está Está muy bueno Está increíble Me he sentado aquí para contaros cuál es el plan de ahora Y es que hace un tiempo ha empezado a hacer ya bastante calor en Los Ángeles Y empezamos a preocuparnos mucho por el coche Rollo, bueno, ya sabéis los que seguís el canal Que el coche no tiene ni un año O sea, en agosto o septiembre creo No me acuerdo bien Pero uno de esos dos meses Hará un año Y nos da mucha pena tenerlo al sol Nosotros no tenemos garaje en la casa Porque el casero alquila nuestro garaje O sea, como que quitó las puertas del garaje Puso una puerta de casa Y ahí vive una señora Pero lo de la casa de la señora Justo donde está la valla esta blanca De maderita Esto lo habréis visto en otros vídeos Que a veces encerramos ahí el coche Lo único que no tiene de chaído Entonces se nos ocurrió en plan de rollo Nosotros lo aparcamos siempre ahí fuera Pero ahora que está apretando el calor En plan de si al menos Aunque no esté cerrado Shape de esto es como una carpa Que no es una carpa Como una tela Y no le da tanto el sol, ¿no? Pues le preguntamos al casero El casero nos dijo que sí Que él no lo traía Y nos trajo uno Pero era como un triángulo Y eso es un rectángulo Entonces compramos nosotros uno aparte Porque bueno, eso Nos da mucha pena Que esté con tantas horas de sol Y aunque le compramos un parasol Que no es lo más estético del mundo No es lo más bonito del mundo Pero tío, las cosas hay que cuidarlas Y más las cosas tipo un coche A mí me da muchísima pena Haberme gastado ese dineral Y que mi coche esté, pues eso Tanto al sol, no lo sé No sé cómo lo verá otra gente Pero nosotros lo vemos así Me da igual que quede más feo Las cosas hay que cuidarlas Así que os lo voy a enseñar ahora mismo Cómo está A ver Gigi, ¿me dejan mis chanclas? Nosotros lo tenemos aquí Siempre aparcado Ahora mismo no está el parasoles ese Porque ha ido Pau Antes a comprar cerveza Y sabíamos que ahora lo íbamos a coger Pero aquí detrás Llevamos esto Que encima es como las tiendas del Decathlon Estas que se abrían súper rápido Son así Básicamente dos tetas Es fácil el de doblar Porque lo quita súper rápido Y se hace minúsculo O sea, se queda minúsculo Y lo guarda detrás de un asiento Y no te estorba absolutamente nada Esto lo tenemos siempre aquí Pero queríamos ponerle algo Para que esté cubierto entero No es que me vaya ahora de paseo Sino que voy a... Lo voy a meter por detrás Para ver exactamente Dónde tenemos que poner la manta esa Y pues eso Si le podemos quitar algo También es que cae una de mierda Está siempre súper sucio De tenerlo en la calle Tengo que meter En vez de por la calle Por el alley O sea, por la calle de las mosfetas Para que me entendáis Literal Estamos entrando en la calle de las mosfetas A ver dónde está mi casa Estoy súper poco acostumbrada yo a conducir Y menos por aquí Por aquí no he conducido en la vida Aquí es No, aquí no es Veis, normalmente esto está lleno de cochera Y ahora cuando llegamos a mi casa En vez de haber una cochera Hay como un portoncito Y una puerta normal De casa Veis, aquí ya me he abierto Pau Y la siguiente En vez de ser una cochera Que esta sería mi cochera Hay una puerta de casa Listo Veis, esta es nuestra mini zona Aquí tenemos las cajas estas Que nunca las hemos tirado Para tapar eso para las mosfetas Pero ya siguen entrando Y aquí está allí Y montar la mesa Cuando metemos el coche Siempre la ponemos aquí Porque no de por saco Como le da miedo tirarse Y aquí tenemos la mesa De las manualidades El coche está hiper sucio siempre Y es como de cuando medio llueve Y tontea Que luego hay mucha Yo creo que es contaminación, tío Esto no es normal Yo veo aquí súper sucio Pero súper sucio O sea, siempre que llueve No es que limpie el coche Sino es que lo deja Peor, ¿verdad? Aquí tenemos la... Esta No veas si quedaría Como una carpita Para poner por encima El color no es ideal Pero bueno, no había otro Y yo creo que si lo compras blanco Se va a poner así Porque le va a caer mierda Así que da igual Y estas son las maderas Esta es la que teníamos en Seattle Y esta es la nueva Y ya está La idea es cortarla Y poner una En esa esquina Otra en aquella esquina Otra en esa Y otra en esta Trae esto en las esquinas ¿Veis? Como estas anillas Y así lo podemos Supuestamente poner bien ¿Quieres ver lo grande que es? Sí Lo vamos a taladrar a la mesa Para que se quede fijo Y así sea más fácil cortarlo De hecho viene con Los agujeritos y todo Para taladrarlo Hemos puesto esto así Como doble cuerda Y ahora estirar Y luego hemos comprado Estos ganchitos Y esto lo vamos a Taladrar No se puede taladrar Pero vamos a enganchar Ahí en los palos Y que esto se enganche ahí Y ya está Ya estos dos palos de aquí Nos faltan los de los otros dos lados Pero queremos ver A qué altura va a quedar Para no ponerlo todo Y luego tener que cambiarlo todo Entonces si eso está mal Pues ya aprender para que ella Aquí queda el cuarto Un proyecto que pensábamos Que nos iba a llevar súper poco tiempo Y que era súper fácil Llevamos toda la tarde Hemos quitado ese palo El primer palo que hemos puesto Lo hemos agujereado Un poco más para acá En el tejado de la señora Y luego lo hemos pasado a este Y ahora ya sí que es verdad Que empieza a quedarse Más tenso Ahí está Pau tirando Porque yo me he hecho esto Con el taladro Bueno Pau me ha hecho esto Con el taladro Y no tengo nada de fuerza Porque me roza por ahí La cuerda al tirar Y me hace bastante daño Pero bueno Ahí está poniéndolo tenso Y aquel Vamos a quitar también El palo A ver Vamos a quitar el palo Y lo vamos a poner también En el tejado Entonces ya allí Allí es que no nos queda otra Tiene que estar en los palos Veis Ahora estamos poniendo el segundo Y pegatina por supuesto No se separa Hola Sí estoy hablando de ti Ahí ya queda Este Queda mucho más alto Claro Bueno vosotros no lo veis Pero no llego Antes si llegaba Veis queda mucho más alto Mucho mejor Mirad este es el resultado final Lo hemos puesto un poco así Porque ponía en los papeles Que por la lluvia Era mejor que tal Y bueno Bastante con que nos hemos apañado Pensad que nosotros En vez de ponerlo ahí Hemos empezado poniéndolo ahí Claro Que estaba tan tirante Para esta dirección En vez de para esta dirección Que aquí hacía un bolsón No sé deciros lo alto que está Yo no llego O sea parece que llego Pero no llego Ni de puntillas Ni de nada O sea no andas por debajo Vale No andas por debajo Y te da la sensación De que lo tienes como súper bajo Y que estás como No se puede andar Y se siente como abierto Comparando con que antes Estaba literal en la calle Que mirad el techo como está Esto es como del polvo de la calle Así O sea es como de la lluvia Que es lluvia súper guarra Y bueno Tenemos que ir a lavarlo Pero creemos que hoy ya No va a ser el día Le pongo esto También por delante ¿Cómo hacer un parking casero Por 45 dólares? Pues sí tío Las cosas hay que cuidarlas Tío Justo el coche Ha costado mucho que me llevo Ahora falta lavarlo y ya Aquí ya se queda el coche por hoy Y nos vamos a meter dentro Casillas frías Estamos en la cocina Diciendo que vamos a cenar Pues ya son las 8 Y mientras se prepara la comida Cenas y no cenas Pausa tiene que duchar Yo no porque me duché ya esta mañana Pero eso Que no nos queremos ir a dormir muy tarde Y no queremos cenar muy tarde Estamos pensando que vamos a hacer pizza Porque no hemos comido pizza esta semana Así que voy a salir al súper A comprar Las llaves del coche Que nos da pereza hacerla Y tiene que subir y todo Y no tenemos ganas de esperar Acabo de volver del súper Y he comprado la masa de pizza Mozzarella de esta vegana Que nos gusta mucho Y me he encontrado Estas que son mis galletas favoritas ahora Y luego de esta marca Que nos encanta el chocolate Han sacado galletas Y las han puesto en oferta Como novedad Y he comprado De crema de cacahuete Y de chocolate Y estas son como si fuesen Yo que sé No sé Se llaman mexican wedding Pero son como medio polvorones Están buenísimas Y mirad con quien he venido hablando Hello Hello Y aquí ya ha preparado Pao un montón de cosas Para la cena Aquí están las pizzas Siempre una blanca Y otra Queso, champiñón Piña Le he puesto hoy Cebolla Esta es la mía Y esta es la de pavo Aunque luego siempre Nos intercambiamos un par de trozos Estamos esperando Que terminen las pizzas Ya hemos colgado con Lidia Que se han ido ya a cenar Hemos estado básicamente Cocinando a la vez Ellos van a cenar tacos Y nosotros pizzas Justo nos ha preguntado Que serie vamos a ver Y ya hemos terminado Con el cuento de la criada Y por lo visto Todo el mundo está hablando De una de Mario Casas Que se llama Inocente O el Inocente O los Inocentes Algo así Y ayer Paula quería ver Cuando llegamos de Los Ángeles Que me quedé súper frita Y sofá O sea, es que no No llegué No me vine ni al sofá Me fui directa a la cama Y justo se la he dicho a Lidia Así que ha dicho Jorge, venga pues la empezamos todo Y así la vamos comentando Y eso vamos a hacer Vamos a cenar Los cuatro Viendo la serie Así que nada Eso, vamos a cenar Espero que os haya gustado Pasar el día con nosotros Dejadme en los comentarios Que pensáis de la carpa Si os gusta o no os gusta A mí no es que me guste Ni me disguste Preferiría no tenerla Pero si pienso en el coche Prefiero que el coche Este bien cuidado A que esté ahí El pobre al sol Comiéndose de mierda Así que Estoy muy contenta Con el resultado Espero que aguante Que no se caiga Y hasta que os haya gustado Me ha dicho un super like Os suscribáis al canal Y compartáis el vídeo Con más gente Millones de gracias A todos los que sois nuevos Por haberos suscrito Hemos llegado ya A los 25.500 Es un número No es un número redondo Pero como que son 2.5 Me hace como ilusión Me parece Me gustó mucho Verlo anoche Y estoy super contenta Así que millones de gracias Y bienvenidos a todos También a todos Los que me seguís Por Instagram Y no sé Siento que estamos Como super activos Ahora mismo En esta semana En Instagram Y me tiene super contenta Me motiva Me anima a hacer más cosas Así que millones de gracias Por eso también Porque cuando yo veo Que hay respuestas En el canal Es como que me motiva A hacer más cosas Estoy muy contenta Con vosotros Y que os mando Un beso super grande Y que como siempre Nos vemos en el siguiente Chao Chao Gracias.